Bien, señores, ahora nosotros nos vamos al primer Santiago de América. Jaime Tomás, buenos días. El primero y el mejor Santiago de América. Buenos días, tengan todos ustedes, es un placer compartir el sol de la mañana con vosotros, como dicen los españoles de España. Ayer corrió el rumor de que los brincales de la pesca estaban en Santiago, en el sector de la Trinitaria, pero no se supo más sobre esa presencia. Estaban allanando algunos edificios de apartamentos eufemísticamente denominados torres, pero no hay mayor información sobre eso. Ayer también hubo una reunión del Gabinete de Salud en la que, según los informes, participó la señora Jenny Berenice, que forma parte de la Procuraduría General de la República. Estaban detallando informes y actividades de inteligencia que se van a aplicar para la campaña de vacunación. Esto fue en el Gabinete de Salud donde a propósito parece ser que hay desavenencias debido a las presiones entre los principales integrantes de ese gabinete. Pero el ministro de Salud informaba ayer sobre el tema de las vacunas que no hay nada seguro y esto es lo cierto, no hay manera de que ni el presidente ni nadie más puedan garantizar cuándo serán traídas vacunas al país. Pero ya que se está hablando de inteligencia para el tema de las vacunas y la vice presidente de la República, la señora Raquel Peña señalaba que ninguna empresa privada puede vender vacunas. Debieran investigar porque una denuncia hace dos o tres semanas en la capital de que una persona vinculada a un grupo de esos que escuchan de forma ilegal llamadas, conversaciones por teléfono, había traído en un vuelo privado una partida de vacunas. Esto resulta bastante extraño porque la Organización Mundial de la Salud ha establecido que sólo se va a vender vacunas a los gobiernos. Pero con China, que no respeta ningún tipo de acuerdo, es probable que algún empresario pueda conseguir vacunas de procedencia de ese país, pero tendría que comprar una gran cantidad para que eso pueda ser factible. Pero el gobierno no puede asegurar, y ya lo dijo el ministro finalmente, que no saben cuándo va a llegar la vacuna al país. Hay un retraso porque los países desarrollados han limitado la exportación de vacunas de laboratorio que están establecidos en sus países. Y aunque ya una gran parte de países latinoamericanos se están vacunando, no se sabe cuándo las vacunas están traídas al país. El COVAX, que es un ente formado por la OMS, ha dicho que ya establecido incluso las cantidades que estarían llegando a todos los países de la región a partir de la segunda quincena del mes de febrero. Pero bueno, vayamos a lo nuestro, a informaciones también que son de la zona. Ayer el juzgado estableció como medida de coerción tres meses de prisión a un médico acusado de violar algunas pacientes a las cuales lograba dormir. Esa es la acusación que pesa sobre este galeta. El otro que está inculpado también de violación es un exfuncionario de la Dirección General de Aduanas en Santiago y la la medida de coerción contra este caballero fue propuesta para el martes de la próxima semana. También hay como información que siete personas están desaparecidas de nueve de un grupo que intentó salir hacia Puerto Rico utilizando un bote que habían contratado con la finalidad aparente de ir hasta el área de Monte Cristi, hacia las zonas turísticas de Monte Cristi, pero en realidad la intención era llegar hacia costa de Puerto Rico y la embarcación naufragó. Hay por lo menos siete personas que están aún desaparecidas. Hay dos o tres que sobrevivieron a esta acción y que fueron detenidos por las autoridades de Puerto Plata, tanto la policía como efectivos de la Marina. Esas son informaciones que hay sobre la región, pero seguimos esperando el tema de las vacunas y estamos esperando que el gobierno anuncie cuál va a ser el plan de vacunación nacional, que de eso no se ha hablado absolutamente nada que yo sepa. Bueno, a propósito, sería importante, sería importante, Lea, que nos comunicáramos con con Jochi Gómez, porque no sé si era la referencia que hace Jaime, pero ciertamente está planteado el rumor de que supuestamente lo que dijo la vicepresidenta tiene que ver con que él habría traído unas cien mil vacunas. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se plantea. Entonces, vamos a verlo, si lo localizamos a él. ¿Qué es Jochi Gómez, Julio? Jochi Gómez es experto en comunicaciones, el hijo de Guillermo Gómez. Ah, ok. Lo que pasa es que si lo dice sin ese contexto, la mayoría no lo entiende. Informático, tú lo conoces muy bien. Es un experto informático. Claro, yo sé quién es Jochi Gómez. Entonces, creo que es un representante. Creo, creo que él es representante de Netflix local en República Dominicana. Así es. ¿De Netflix? Sí, 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 él tenía. Sí, 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 sí. Así es. Así es. Entonces, incluso se dice que él se sobrepasó, ¿no? A tu primo. En tecnología. En tecnología. ¿A mi primo Frank Cabral? En tecnología. ¿A mi primo Frank Cabral? Frank Cabral, está bien. Un saludo especial para mi primo Frank Cabral. En tecnología, pero no en veteranía. Porque no sabe que el diablo, no sabe por diablo, sino por viejo. Frank Cabral es heredero y descendiente de Baez. Sí. Frank Cabral es mi primo. Saludo especial. Como mucha gente, como mucha gente. Sí, como mucha gente, porque si te va por ahí, te va a encontrar toda la familia. Sí, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a la forma de pensar que predomina en la República Dominicana, en las relaciones de pueblo. Pero incluso, incluso tú ves esa llamada oligarquía de Santiago. Es descendente de Comateta, que fue... Comateta, no es la esclava. Ah, exactamente. Toda, 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 toda... Esa es Guanamendi. Sí, Vicine, Vicine Cabral, todo eso tiene un lazo por ahí. Sí, todo tiene un lazo. Yo me refiero a eso. Yo me refiero a la forma predominante de pensar conservadora que toma la grande decisión de la República Dominicana. A propósito de lo que hablábamos ayer de Ulises Francisco Espaillat. Sí. Jaime, ¿qué es lo que ha pasado con la medida de coerción del señor Gómez Díaz? El de aduanas. Bueno, es extraño que no se le haya conocido la medida, puesto que ya se ha propuesto en dos ocasiones. Hay presión, hay presión de parte del dirigente del PRN, que están protegiendo a este jovencito. Lo han protegido abiertamente. Incluso los abogados de él han hecho todos los intentos posibles por evitar que se conozca una audiencia de su caso. Y hubo un error que cometió uno de los abogados citando el nombre de una empleada de aduanas, la que supuestamente había sido acosada por este exfuncionario, una dama casada con tres hijos, que está también vinculada a personas que son parte del PRN. El PRN y sus dirigencias de Santiago entienden que deben evitar que el nombre del partido se vea involucrado. Yo he sido desatido desde mi punto de vista porque ningún partido puede estar custodiando o haciéndose garante de las acciones de uno de sus miembros o de sus dirigentes. Pero es evidente que ha habido una gran solidaridad hacia este joven por parte de miembros del PRN al punto de que el Palacio de Justicia de Santiago, cuando se iba a conocer la medida tanto ayer como la semana pasada, debió ser militarizado para evitar que el grupo que fue a respaldarnos pudieran provocar algún tipo de violencia. ¿Él está detenido sin tener medidas de coerción? Él está detenido y ha sido llevado para medidas de coerción y en dos oportunidades la han propuesto. No, 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 pero como lo están presentando, ¿no? Ah, ok. O sea, al presentar ese problema vale... Ah, ok. Claro, ok. Sí, sí, ahora lo que él va... Desde que te presentan ante el juez ya se formaliza la detención. Ah, ok, ok. Lo único que... No, no, eso es lo que quería saber porque... Esto, por los hechos, generalmente ese tipo de audiencia no se hacen abiertas al público porque se trata a veces de manejar el tema del pudor de las personas, de damas que hacen denuncias que necesitan ser protegidas. Entonces eso quizá es la razón por la que han... Bueno. ¿Para cuándo está puesta? Militarizado y por la que quizá se ha puesto algún nivel de... El martes de la próxima semana está... Porque no creo que es la tercera que se convoca y esperamos que se defina si él es o no culpable o si... Bueno, la medida no es para definir si es culpable o no. Que se haga, que se entienda si hay méritos para dictarle medidas de coerción. Bueno, de las siete medidas, escoger una. Regularmente los jueces aquí, a petición del Ministerio Público, escogen prisión preventiva. Sin embargo, en la medida de coerción aplicada al médico, el Ministerio Público pidió un año. El juez no lo complació y dictó tres meses como medida de coerción, pero prisión. Es parte de las siete medidas que el Código establece que el juez puede decidir. Sí, pero en el país nuestro todo es prisión. Nada es otra cosa, lamentablemente. Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Feliz día para todos. Igual para ti, hermano.